Tenemos el gran privilegio de conversar un ratito con Sergio Cachito Vigil, que está ahí preparado para dialogar con nosotros en este momento, así que le vamos a dar la bienvenida justo hoy, que fue el día inaugural, aunque ya empezaron, le vamos a preguntar eso también. ¿Cómo es que empiezan disciplinas antes? Aparte con el partidazo de ayer de Argentina, con Australia. Bueno, pero vamos a darle la bienvenida, que ya está ahí del otro lado Cachito Vigil con nosotros desde Chile. ¿Cómo estás? Hola Ángel, Gonzalo, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien, muy feliz de estar en su programa. Nosotros felices de poder hablar con vos, por la buena onda que sobresale cada vez que uno te escucha hablar, es como que hay buen ánimo. Decía Gonzalo, es como una especie de motivador todo el tiempo, Sergio. Y bueno, estás en Chile ahora, estás varado ahí hasta que te dejen volver a la Argentina, y bueno, queríamos hablar primero en qué momento de tu vida te encontramos. Bueno, a ver, me encuentro en un momento de la vida que sigo haciendo lo que amo, que es la alta competencia, el deporte, pero fundamentalmente lo que más me apasiona es estar con los seres humanos en esa instancia, que es alta competencia y deporte, que el deporte es la vida misma. Entonces, también me encuentro con una familia, que somos tres personas, mi esposa, mi hijo de 17 años y yo, transitando en una etapa lindísima de mi hijo. Y bueno, me encuentro también colaborando y entrenando en un club que quiero muchísimo, que es River Plate con las vikingas. Y entrenando a las diablas en este momento como selección en la alta competencia en Chile. Qué barro, bueno, viste, algo tenía que tener igual. No, es de River, eso es obvio. Bueno, Gonzalo, pero no importa porque lo que está primero es el deporte, más allá de cualquier cuadro, que por suerte existen esos derbys clásicos, porque nos hacen sacar lo mejor de nosotros, y también a veces lo peor, y cuando sacamos lo peor hay que aprender para ser diferente. Totalmente, sale como reeducado. Dice dos palabras y llega como... Bueno, pero somos argentinos y somos campeones de América, así que eso es la buena noticia. Pero él está dirigiendo a las Diablitas, que es la selección de Chile, y recién fuera del aire nos mencionabas que estabas buscando con Chile lograr una selección mundialista y que llegue a los Juegos Olímpicos. Y ese trabajo, ¿cómo es? Porque vos ya lo hiciste con las leonas, con los leones, y hablás, claro, uno piensa en las leonas y en los leones, y vos decís, bueno, ganadores a full. Las vikingas también. Y vos recién dijiste, lo más importante son las personas. Para ser ganador, primero tenés que formar una buena persona, ¿cómo es que se trabaja en ese sentido? Sin duda, Gonzalo, para poder ir a un Juego Olímpico y a un Mundial, primero hay que construir un ser mundialista y un ser olímpico. Y a veces ese ser mundialista y olímpico que se puede construir, llega un Juego Olímpico o un Mundial. Y a veces no, pero si no llega, habilita a que otras generaciones lleguen. Por eso cuando hablamos de construir un equipo olímpico, un equipo mundial, primero es construir un deporte mundial y olímpico, donde no solamente son importantes las personas que están hoy, sino que las personas que están hoy tienen la responsabilidad de que ocurra eso que soñas. Entonces, yo no sé si va a pasar mientras me toque estar junto con el cuerpo técnico que estoy hoy y las jugadoras o jugadores que estoy hoy. Lo importante es que pase en este momento para el deporte de Chile, que el hockey sea mundialista olímpico. Y eso es muy importante, porque te permite entrenar con proceso, te permite entrenar con un foco más allá de uno. Entonces podés construir algo mucho más trascendente entre todos. integrar las capacidades deportivas de todo un país. Estamos hablando con Gachito Vigil, recién. Sí, sí, espectacular. Eso me hace pensar, después cuando vemos la Copa América, por ejemplo, que pasó recién, me hace pensar en Sabela, Martino, en Iguayne, en todos los que jugaron anteriormente, que estuvieron más o menos como aportando cositas para que los que después lleguen al objetivo hayan tenido un proceso anterior, ¿no? ¿A eso te referís? Sin duda, Ángel. Las leonas y los leones son lo que son, porque antes de los cuerpos técnicos que se hicieron visibles con esos equipos, hubo muchísimas jugadoras que se pagaban el pasaje y jugadores para poder competir. Dirigentes que hicieron magia para que el hockey pueda crecer. Había familias, cuerpos técnicos anteriores que fueron generando las bases. Lo importante es que siempre haya una cadena evolutiva, que todos trabajemos para que cada proceso pueda recibir algo mejor y construirse mejor. Y si esas bases son sólidas, siempre vamos a poder crecer. Después, a veces, algún resultado, a veces se puede salir primero, segundo, tercero, y a veces se puede quedar afuera del lugar de podios en algún torneo. Pero cuando se trabajó con consistencia a lo largo de los años, en el 80% de las competencias, se llega a estar a instancia a finales. Yo creo que, en este caso, la selección de fútbol ya venía llegando a finales, venía siendo protagonista de los torneos, hasta que en algún momento se abrió la puerta. Y, por supuesto, cada técnico, cada conjunto de jugadores, hacen su aporte y le ponen algo especial. Yo creo que en esta Copa América, lo especial fue lo compacto que se veía el grupo humano. Antes de formar un gran equipo, hay que formar un gran grupo humano, donde lo colectivo sea más importante que lo individual. Interesante, porque, bueno, así como uno dice, cuando alguien se hace lindo, decís, ah, ¿para quién sos, Brad Pitt? Bueno, cuando se trata de motivación y de alguien que puede sacar lo mejor de una persona, de un deportista en este caso, te has convertido en una persona emblemática, ¿no? Claro, eso es un referente. ¿Para quién sos, Hachito Vigil? Bueno, pero, qué presión también, ¿no? Porque has hecho grandes cosas a nivel deportivo, en donde nos has inspirado a todos, hasta gente que ni siquiera miraba hockey, por lo menos en mi caso, y yo te escuchaba hablar y veía la actitud de las leonas, por ejemplo, y decía, guau, mirá lo que has logrado. ¿Y qué presión ahora, no? Porque estás hablando mucho de procesos, y en la etapa que estamos viviendo en el mundo, es como que se quiere todo rápido. Entonces, ¿cómo hacer para explicar, no? Y defender el proceso. Bueno, a ver, yo creo que no hay crecimiento sin proceso. No exijo proceso del afuera, sino lo exijo desde el adentro, como cuerpo técnico, como equipo. Trabajar en proceso quiere decir, buscar cada día ser una mejor versión que la anterior. Y no solo en lo técnico, táctico, físico, mental, sino también en lo relacional, y en lo que tiene que ver de generar un contexto y un proceso que vaya más allá de nosotros. Y eso es una gran presión que elijo tenerla. Claro. Y no solo en el deporte, en la vida, en mi familia, en mi pareja con mi esposa, que nos casamos hace 20 años, y todos los días tenemos la hermosa presión de regar y enriquecer nuestro matrimonio, nuestro sentimiento. Y así con las amistades, y así con nuestro compromiso con la sociedad. Y la sociedad son esas mini redes que están muy cerca a nuestro. Y a veces estamos a la altura y a veces no. A veces podemos estar en el eje que queremos, y a veces no podemos ir del eje. Porque toda persona puede irse del eje. Lo importante es que vuelva rápido y que tenga claro cuál es el eje que quiere para su vida. Pero eso es de todos los días. Disfruta del éxito, pero ten en cuenta que todos los partidos lo comenzarás en cero. Un ser de experiencia no es un experimentado. Un ser de experiencia es el que todos los días pone en juego. cada experiencia anterior vivida. Entonces vos todos los días podés ser otro. Entonces es importante quién elegís ser mientras recorres el camino a lo que quieras lograr. Claro. Y cómo una consulta, cómo manejas, por ejemplo, porque tenés esta mentalidad que como vos decías, no solo lo trasladás al deporte, sino que por supuesto en la familia, la vida, las amistades y demás. ¿Hay algún momento en donde vos relajes? Como que digas, bueno, esto no se dio y ya está. O sea, no se puede todo el tiempo estar buscando el lado bueno. Me imagino con la familia, ¿viste que tal vez a un comediante le pasa a hacer chistes en la tele? Venía a hacer chistes de cada casa también, no te cambiás la cara. Bueno, acá me imagino que ¿cómo lo manejas eso? Porque también es una gran responsabilidad. Bueno, una cosa muy importante es saber soltar. Hay veces que no salieron las cosas como querías, hay veces que no pudiste, que no te salió nada. Y bueno, soltar, soltar, que también soltar es autoexigencia, porque muchas veces, muchas veces no vas a estar a la altura. Muchas veces no vas a estar, quizás estuviste a la altura, pero no a la altura de las expectativas que esperaba el otro. Entonces, creo que es soltar la autoexigencia, sí abrazarse a la autosuperación y el entusiasmo. O sea que, te puede haber ido muy mal. Podés haber respondido de la peor forma y te quedaste con ganas de responderlo de otra manera. Bueno, todo eso puede pasar porque es el juego de la vida. Podés quedar muy triste ¿sí? Podés quedar con bronca, podés quedar con angustia, pero bueno, lo importante es aceptar eso para después aprender de esa situación, soltarla y volver a emprender. El camino del que emprende es complejo porque está lleno de emociones y sobre todo cuando emprendes en serio. Pero bueno, es un camino de constante aprendizaje. Ahora, si vos me decís ¿paro alguna vez? No, no paro nunca, pero no desde la obsesión, desde la pasión. Elijo no parar en la posibilidad de relacionarme, de amar, de planificar, de soñar, de jugar. Para mí la vida es un juego y quiero jugar las 24 horas. Y también cuando duermo, en el espacio que duermo, quiero dormir en serio. Entonces, no parar no quiere decir estar en una carrera obsesiva, sino en una carrera apasionada para elegir vivir lo que quiero vivir. A veces me sale y otras veces no. Y eso aprendí a aceptarlo, pero que eso no me debilite en ese juego de pasión de la vida. Tremendo. Hay que escucharlo, es como para dejarlo hablar. Yo te digo una cosa, estamos haciendo el programa y demás, pero yo me siento mejor persona desde que lo estoy escuchando. O sea, me está haciendo muy bien. Es que está tirando conceptos que por ahí uno no los deja pasar, ¿no? Está hablando, o sea, si bien los rubros de los deportes con los que ha trabajado y los conceptos que tira, uno dice, bueno, aplican para los deportes, pero cuando él nos explica todo uno se queda como, no lo había pensado, así, o uy, qué bueno para tenerlo en cuenta y para decidir ser mejor persona a partir de lo que escuchamos.